Los bomberos han enseñado a pequeños y mayores cómo afrontan su trabajo diario haciendo una demostración en la plaza del Ayuntamiento sobre los distintos tipos de intervenciones que realizan. El trabajo de los bomberos es, desde este fin de semana, más cercano para algunos ciudadanos. Integrantes del Parque de Cartagena participaban en una exhibición en el centro de la ciudad con la que quisieron acercar su labor diaria a los cartageneros. Una de sus misiones es la de socorrer a víctimas de accidentes de tráfico cuando quedan encarceladas en los vehículos. En un simulacro en el que participaban cuatro coches, enseñaron cómo extraen a las víctimas tras el siniestro. Ante el público también intervinieron en un accidente con mercancias peligrosas mostrando los medios que usan para este tipo de supuestos y realizaron un rescate vertical desde 30 metros evacuando a una víctima con tirolina. De esta forma, los bomberos celebraban el día de su patrón, San Juan de Dios.